Regresamos con ustedes, amigas y amigos, el día de hoy, algo inusual, ya que se ha venido dando dentro de esta calle, estamos en la 20 de julio, precisamente, un local ha sido visitado por un, ¿qué diríamos?, amigo de lo ajeno, para poder estafar, y nos cuenta la versión de él. ¿Cómo está, buenas tardes? ¿El señor ya se maneja alguna de esta modalidad de estafa? Bueno, ya son tres veces que acude a nuestro local comercial de lavandería de ropa, incluso conoce a cada uno de nuestros miembros de la familia. ¿Viene a intimidar de esa manera que les conoce y ustedes mandan a pedir dinero? Sorprende, sorprende de esa manera. ¿Hoy qué ha pasado? Hoy pasó que el señor pidió dinero que había mandado mi esposa a pedir, a pedir, claro, a pedir 190 dólares, y la chica le dice que no tiene esa cantidad en caja, y le dice que esos 190, que ya le va a depositar a hacer una transferencia, y que por favor le den 45 dólares de caja. Entonces las chicas ya estaban alarmadas con este individuo, y procede a llamarnos. Entonces el señor sale corriendo. Yo, o sea, me llamó a mí, y yo le dije que por favor le siga, hasta yo llegar al lugar. Al momento que ya llegué al lugar, casi por las obras públicas le alcancé a detener al señor. Esta es la modalidad que ellos usan, lo hago público también a las demás personas que si se sienten afectadas con este señor, que denuncien. Porque las autoridades anteriormente le iban a soltar, le iban a soltar porque no hay suficientes pruebas. Por favor, pedirles que se acerquen, ya está detenido él en Putuimi, el día de mañana a las 8 de la mañana va a ser la audiencia, y por favor, a las personas que se sienten afectadas con este señor, denuncien, para tener más, para parar esto, por favor. Bueno, estamos viendo en pantalla la persona que lamentablemente vino a sorprender a este local de La Habanería, y nos ha contado el propietario su versión. Preocupado, pedimos a la ciudadanía que tengan bastante cuidado con el tema, si alguna vez han sido visitadas o sorprendidos por este sujeto, que ustedes puedan también hacer la denuncia, porque ustedes están haciendo la denuncia. Claro, el día de mañana nosotros nos acercamos a poner la denuncia. No es solo aquí, porque ya tiene antecedentes por estafa y robo del señor. A ver, más o menos, ¿por cuánto es la afectación que en este caso de las tres veces? Espera. La primera vez es por 25 dólares, porque le había pedido 30 dólares, pero como no había tenido en caja, solamente le habían dado 25 dólares, y el señor dice, ya le paso retirando los otros 5 dólares por el otro local. O sea, eso es lo que a mí más me sorprende, que el señor sabe cuántos locales tienen, y saben los miembros de la familia y vienen con nombres. Eso es lo que más me afecta a mí. Y no sé, pues ahí tratar de las personas que por favor acérquense a denunciar. Muy bien, le agradecemos al amigo que se ha comunicado justamente para dar a conocer a este particular. La persona que ya vimos en imágenes está detenida en este momento. Se está haciendo un proceso por el tema de estafa. No se pide a las personas que lo han visto, han sido estafadas por este ciudadano. Sabemos que son muchas, porque nosotros mismos hemos publicado algunos videos de las estafas. Pues acerquen a poner la denuncia correspondiente y no dejar estos delitos en la impunidad. Un abrazo, gracias.